En toda su turqueza, positivo para la vida. Alrededor de 40 paquetes de cocaína fueron hallados por la policía en esta vivienda en el Girón Artemisa, en el distrito de Surco. Junto a la droga, fueron detenidos cinco integrantes de una banda criminal. Se ha podido ubicar, capturar y desarticular una organización internacional dedicada al tráfico ilícito de droga, compuesto por un ciudadano nigeriano, dominicano y una ciudadana venezolana y dos peruanos. La policía determinó que la droga llegó desde el Braem hasta Lima por vía terrestre. El alcaloide iba a continuar su ruta hasta el norte del país hasta llegar a México. Se ha podido decomisar 40 paquetes de droga, en este caso alcaloide de cocaína. Esta organización ha sido financiada por Capital Mexicano. La droga es procedente del BRAE y va a tener el destino de salida, el puerto de Paita. El ministro del Interior, Alfonso Chavarri, en compañía del comandante general de la policía, Vicente Tiburcio, supervisaron los detalles finales de este operativo. Durante su salida, el titular del Interior se refirió sobre el proceso de moción de vacancia que se le sigue al mandatario. El presidente va a hacer sus descargos, ¿no? Y dejémoslo que él también se defienda y que haga sus descargos sobre el particular. Y también el Congreso tiene su trabajo. Y el lunes lo van a definir. Mientras tanto, los paquetes de droga serán llevados a los laboratorios de la policía para determinar su pesaje y pureza. Así como se continuarán las investigaciones para hallar a más miembros de esta mafia internacional.